bueno y continuamos acá ya en los últimos vídeos elina florian que me dice yo nací el 19 del 3 del 95 bueno ante todos aclararles a todos ya estamos en los últimos días son los cuales los vídeos van a ser gratis después van a tener un pequeño costo esto es una forma de colaborar para que bueno pueda seguir brindando este conocimiento y ayudar a través de numerología no a los que están en argentinas aquellos que quieran un nombre o una fecha esto es para todas mis redes no solamente para tick tock bueno va a tener un pequeño costo de mil pesos nada prácticamente y del ciso del exterior unos cinco dólares bien esto para avisar hasta el 15 de agosto puedes pedir lo tuyo gratis lo que quieras saber bien vamos a este y a partir del 16 para tener este este costo vamos a ir al 19 del 3 del 95 de la querida elina bueno nos nació el 19 mucha fuerza mucha energía les encanta mandar les encanta tener razón son muy discutidores son muy y son muy guerreros guerreros este no les gusta darse por vencido y les gusta estar en lugares de poder generalmente si pueden tener lo propio su propia empresa su propia pyme su propio emprendimiento genial eso es valorable porque habla de la fuerza de voluntad ojo con caer en los pensamientos de el mundo está en contra mío o yo no sirvo o no sirve de nada hacer nada porque bueno no viniste a justamente nacer un 19 significa encontrarse con dificultades pero vencerlas tenés la herramienta para vencerla una forma es hacer respos a hacerte responsable lo que sentís en el corazón seguir la intuición verdaderamente 19 del 3 bueno habla acá desde que justamente cuando uno viene la vida y esto tiene bueno obviamente la explicación mística mucho más 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 grande pero básicamente es la vida te muestra ciertos aspectos como para hacerte reflexionar sobre lo que realmente vales por dentro por eso las experiencias que viviste desde la niñez fueron duras quizás incluso con ciertas carencias en lo económico o en lo emocional porque sucedió esto justamente por lo que te dije al principio para mostrarte lo que no tenés que hacer de dónde a ver como diría un viejo maestro es el palo en la rueda se te muestra eso para que haga justamente lo contrario no te pegues a pensamientos de carencia pensamientos de dejadez de bueno esto está así no se puede cambiar no justamente viniste a cambiar eso y si sumas todo a tu fecha te da un 1 que significa que tenés que aprender a ser vos misma no busques manipular no busques cambiar por fuerza trata de comprenderte a vos misma y de esa forma comprender a los demás y haciendo esto vas a lograr comunicar bien lo que sos lo que sentís y tener mejor relación con los demás nos vemos en la próxima